La primera vez que voy a participar de esta actividad, y bueno, con mucho entusiasmo para que este espacio verde tan importante que tenemos, dejarlo sin basura, ¿no? Y además la oportunidad de que participen chicos que están comenzando a cursar en la universidad. Exactamente, que quede esto bien marcado en cada uno, la limpieza de este lugar, y bueno, es la segunda vez, tengo entendido, que se hace. Y bueno, por muchos espacios más limpios. Comentanos cómo trabaja la agrupación Dínamo. Bien, Dínamo somos agentes multiplicadores en la separación de residuos en origen. Por el momento estamos trabajando, ¿sí? Voluntariamente, desde Facebook, ¿sí? Hay todo tipo de información desde dónde hasta en qué lugar dejar los residuos separados en origen, ¿verdad? Lo que es también cómo se hacen los compost, ¿sí? Por ejemplo, empezar a separar los residuos desde casa, en orgánicos, inorgánicos y plásticos, ¿sí? Que ya ahí empezar a separar desde... ya con esas tres simples separaciones empezar a reducir la basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!